Año nuevo, vida nueva Más felices los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y estrellitas Entre música y sonrisas El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Todos juntos celebrando Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Más felices los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y estrellitas Entre música y sonrisas El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Todos juntos celebrando Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a cantar ¡Feliz año, mi gente hermosa! ¡Que florezcan y prosperen! ¡Feliz año! Entre pitos y estrellitas Entre música y sonrisas El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Todos juntos celebrando Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Más felices los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Vamos todos a cantar ¡Feliz año, vida nueva! 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 Gracias.